¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Que bailas! ¡No se baila Chicago aquí! ¿Entendido? ¿Qué ocurre? Está bailando, es un monstruo... ¡Calma, calma, Valseins! ¡Valseins, calma! ¡Hijo, hijo! Papá, quiero bailar. En esta casa no se baila Chicago. ¡Dios mío, qué hijo! ¿Has oído a tu padre? Aquí se ha de bailar Mozart. Esto, esto, baila esto. ¡No sabes bailar porque eres un monstruo! ¡Baila! ¡Esto es cultura! ¡Eh! 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 ¿Ha dicho usted algo? ¿Eh? ¡Viene de allí! ¡Son gritos humanos! ¡Eh! ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué, qué, qué son humanos? ¡No corra que es peor! ¡Venga, venga, es Valseins! ¡Qué humano! ¡Dios mío! ¡Hijo mío, te has pasado! ¡Papá! ¡Basta! ¡Papá! ¡Eres un bestia! ¡Venga, venga, venga! ¡Es el tercero en una semana! ¡Venga, venga, por favor! ¡Quiero tu peluca! ¡No la tendrás! ¡Ah! ¡Haga fuerza! ¡Es horroroso! ¿Qué hijo tiene usted también? ¡Es insoportable! ¡Ah, calma! ¡No puede ser!